Hola amigos, un nuevo video para ustedes, habla la bruja Zafiro y una vez más les doy la bienvenida a todos mis suscriptores, a todos los que me siguen constantemente en todos mis videos y también quiero mandar un fuerte abrazo, un saludo con mucho cariño para los países que me siguen, a todos mis amigos que me ven de Estados Unidos, de España, de México, de Argentina, también de Ecuador, de Perú, de Colombia un abrazo para todos ustedes que me contactan, que me siguen, que me dejan un me gusta y en general un abrazo y bendiciones para todos en este video he querido dejarles un abrecaminos en forma de un saumerio algunos puede que sepan lo que es un saumerio, otros a lo mejor no, bueno se los voy a explicar un saumerio se prepara con un carboncillo vegetal, hay unos carboncillos que ya son especiales para hacer este tipo de saumerios los saumerios nos sirven para muchos propósitos, sea para limpiar, purificar, armonizar, incluso para hacer cualquier tipo de ritual entonces este video está dedicado para que aprendan a hacer un saumerio que les va a ayudar a abrir sus caminos a la suerte, a la buena energía, a la prosperidad lo pueden hacer en su negocio si es que tienen, lo pueden hacer en su casa o en cualquier lugar a donde ustedes quieran abrir el camino con buena energía positiva y con muy buena racha sobre todo para atraer el dinero que es lo que vamos a utilizar, necesitas incienso, incienso en lágrima, así se llama si lo pides estos materiales los puedes encontrar en alguna tienda esotérica también vas a necesitar alcanfor y vas a ocupar ruda de preferencia que sea ruda, la que ya viene seca, las venden en la yerbería o también en tiendas esotéricas tienen de repente la ruda vas a necesitar solo esas tres cosas ¿cómo lo vas a hacer? vas a encender tu carboncillo y cuando ya tengas tu mezcla, tu preparación de incienso en lágrima, alcanfor y ruda vas a poner esta preparación encima de tu carbón vegetal y vas a tomar tu saumerio con mucho cuidado de no quemarte vas a hacer lo siguiente vas a pasar este saumerio por toda la casa por todo el local o por todo tu negocio o tu trabajo donde tú quieras llamar a la abundancia esto te va a ayudar a alejar y sacar toda la mala energía y abrir los caminos a la prosperidad y al éxito este saumerio es recomendable hacerlo una vez al mes porque la energía de este saumerio aproximadamente dura de 20 a máximo 30 días ¿quieres tener la suerte en tu negocio o en tu casa? bueno aquí te dejé una forma de cómo hacerlo una forma de abrir tus caminos si tu negocio está estancado si no hay clientes si no hay ventas o si en tu casa están padeciendo por algunas limitaciones te puede ayudar mucho para ver los caminos ¿quieres más rituales fáciles prácticos y económicos? házmelo saber dejando un comentario regálame un me gusta si te ha gustado este video te invito a que te suscribas para que no te pierdas ninguno de los que voy a estar subiendo poco a poco voy a estarles dejando nuevos rituales para que ustedes puedan realizar en la comodidad de su casa con mucha fe y con mucha buena energía para salir adelante les mando un abrazo y muchas bendiciones para todos suscríbete al canal Link Gracias por ver el video.